¿Para allá? Si ¿Cuánto que se compraste? ¿18? Ahí está grabando, papá ¿Y yo? Hasta el cosón que me dieron a los huevos Mira, esa verga Mira ahí ¿Cuándo compraste? Llega, llega Llega, vaca Llega, vaca ¡Claro! ¡Llega, vaca, vaca, vaca! ¡Llega, vaca, 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 vaca! ¡Llega, vaca, 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 vaca! ¡Llega, vaca, vaca! ¡A verga! ¡Llega, vaca, vaca, vaca! ¡Llega, vaca, 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 vaca! No N feca Cripe ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Venga! Gracias. 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 ¡Viva! 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 1, coño! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¡A lo peor lujo está jugando en el paso chico! ¡Viva! 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 ¡Venga! 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 Creo que están puros esperando. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 16 18 22 22 21 22 22 23 23 23 23 24 28 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!